¿Vas a hablar con Sergio para que se quede? ¿Es la idea? ¿El capitán va a hablar con él? Yo lo he dicho muchas veces, ya en el último partido, y ahora creo que declaré hace un rato también lo mismo. Si fuera por mí, yo haría que Sergio se quede sin duda. Voy a tratar de hacer todo lo que esté al alcance para que se quede. Vení que te vamos a hacer favor. Yo he trabajado en tres eliminatorias y media casi. Preparando nuevos elementos del equipo boliviano. Amigos de América, Televisión, la señal deportiva del continente final del partido. Uno para Perú, uno para Bolivia. Y así, señoras y señores, culmina esta triste historia de la eliminatoria mundialista para el seleccionado de Perú. Amigos de la Televisión Deportiva de la Patria, amigos de América, terminó el compromiso en el Nacional de Lima. Perú y Ecuador empataron a dos. Empate con sabor a derrota. El camino a Alemania 2006 parece terminado. La pausa y regresamos. ¿Cuándo hacíamos meten cinco de nueva? De visitantes somos un drama. No hay mucho más que eso. Y también lo somos de local. No hay mucho más que eso. Ecuador sueña con un incidente mundial todavía. Empataron uno a uno. Josimar Jotun puso ventaja a los peruanos. Lo empató sobre el final de la primera parte. Diego Bejarano. Dos equipos que han tenido una muy mala campaña en las eliminatorias. Terminaron sin la sonrisa del triunfo. En Lima y a puertas cerradas no se sacaron ventajas más. No vibra acá, peruanos. Aquí está, aquí está, aquí está. Pizarro para buscar. Gol, 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 gol. Ahí en el área apareció tanto tiempo, tanto tiempo. Se toma su tiempo, sigue Flores, Flores al arco. Gol, 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 gol. Me siento muy bien, me siento muy bien Ustedes dirán, no, no juegas mucho y todo esto Pero porque si voy a seguir en la selección Me gustaría mantenerme bien físicamente Y eso sin duda sería importante todavía hacerlo en Europa Viserable O sea, premiar al fracasado O sea, a mí no me parece serio Porque una persona de su edad Usted está en una edad en la que cronológicamente El hombre ya está pasado una etapa de descanso En la que tiene que cuidar a los nietos Que tiene que disfrutar de su vida, de su familia Esa es una edad de la vida, es parte de la vida Estoy cansado Entonces, los jóvenes a la obra Necesitamos, necesitamos No contestaba hasta ahora En el tema puntualmente de la selección Un cambio, un cambio pero para salir a jugar Como premio por haber hecho esta campaña malísima como las demás Premio jugar a la nada Increíble Gonzalo, jugar a nada Por el amor de Dios Un premio a un tipo que no te dejó nada Así es Eso yo no lo entiendo Yo tampoco No, lo que yo quiero es el bien del fútbol peruano Es lo que queremos todos La selección peruana Es mentira que no hay jugadores Ese es el argumento del técnico vivo Del que te agarra de sonso a ti No, no hay jugadores Hace 4 o 5 años Jurgen Klopp agarró un equipo muerto en Alemania Muerto Y trajo un tipo de Polonia que no lo tenía nadie Trajo un tipo de Japón que no lo tenía nadie De repente 4 años después Trabajando Jugando al fútbol Jugando al fútbol Proponiendo Con una idea impermeable a pesar de todo Bueno, jugando al fútbol Un tipo como Klopp Algún día llegó a jugar una final Comenzaron a vender jugadores Este muchacho de Polonia se llama Lewandowski me parece Buscaron donde no había jugadores Trajeron 4 polacos El argumento del que no hay jugadores Siempre será la excusa del vago Del técnico que no Se esfuerza Y que no hace realmente El salto de calidad Para mostrar que su equipo Puede jugar mucho mejor Lo puede intentar Después podrá ganar o perder Pero lo va a intentar Mirá, Crack, Crack Y Cavani después fusila a Galicia Pero, presten atención Paolo ¿A quién le grita Paolo? Mira hacia el banco Había salido Pizarro Muy molesto El fiscado Con su compañero Que se había ido cambiando En ese momento ¿Y a quién se refería? Mirá A Clack de Pizarro Vamos a ver El final del partido Va a Guerreca Guerreca busca Guerrero Y Guerrero lo vuelve Lo mira desafiante a Pizarro Pizarro le va a responder No puedo seguir Le dice Clack de Pizarro Pero Paolo le reclama ¿Te pareció? Paolo se enojó contigo Por salir Sí Le cuesta Obviamente Que yo no pueda estar Entonces Me dice Cómo puede salir Te habló fuerte No, no, no Pero él sabe perfectamente Que si salgo Es porque no puedo seguir Si no No saldría Lamentablemente No puedo continuar Y bueno Tuve que pedir el cambio Preferible que entre un jugador Que esté en perfectas condiciones No, yo paraba ahí Que no me pueda mover Preferible que entre un jugador Que esté en perfectas condiciones No, yo paraba ahí Que no me pueda mover No, 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 no